Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, como empresas socialmente responsables, impulsan la iniciativa de Hashtag Yo Compro HN, con el objetivo de apoyar a los emprendedores de todo el país a través de sus plataformas televisión, radio, prensa y redes digitales. Este 17 de julio, el programa Sábado Feliz hizo un especial de emprendedores que fue todo un éxito, de la mano de Laura Mesa y Jean-Paul Irias, más de 20 emprendedores de todo el país dieron a conocer sus productos de diferentes rubros. El programa estuvo lleno de mucha diversión, entrevistas, bailes, concursos y exposición de productos. Hashtag Yo Compro HN cuenta con emprendedores que han gozado del apoyo de las diferentes plataformas de comunicación, como ser entrevistas en programas y noticieros, pauta radial y publicaciones en tu nota. La corporación reafirma su compromiso con la economía local a través de esta iniciativa. Uno de los emprendedores, Frutti Chamoy, agradece a Televicentro por dar la oportunidad a los emprendedores de dar a conocer sus productos. El rinconcito típico agradeció también a Televicentro por su gran apoyo a los emprendedores que están levantándose en plena pandemia. Recuerda, puedes apoyar el emprendimiento local ingresando a tunota.com en la sección de Hashtag Yo Compro HN. Ahí encontrarás muchas opciones y apoyarás lo nuestro. Apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. ¡Gracias!